a través de Rotar Internacional. Yo soy el gobernador de distrito de Rotar Internacional por la gestión 2019-2020. Nuestro distrito es un distrito binacional que comprende los clubes rotarios de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y todos los clubes rotarios de la República del Paraguay. En mi carácter de gobernador de distrito, estoy realizando lo que nosotros llamamos las visitas oficiales a los 72 clubes que componen nuestro distrito. En el día de la fecha me tocó acompañar durante toda la jornada al Rotary Club Posadas Norte, quien está presidido actualmente por el señor Christian Frost. Bueno, esta es una de las actividades, que él le va a explicar mejor, que estamos llevando a cabo en la Escuela Don Bosco, dentro de las acciones de servicio que tiene Rotar Internacional. Rotar Internacional, te dije, tiene 114 años de existencia, con presencia en 200 países del mundo y en la provincia de Misiones hay muchos clubes rotarios y en lo que es Posadas, propiamente dicho, son 7 los clubes que están realizando acciones de servicio dentro de las comunidades. También se entregaron insumos para que puedan seguir trabajando en las huertas. Exactamente, lo que se hizo en líneas generales fue traer un capacitador que enseña a los jóvenes acerca de lo que es generar una huerta, enseñarse la idea es que la lleven a sus casas y también la entrega de algunas herramientas e insumos como para que puedan trabajar. ¿Cómo serán las charlas del ingeniero? Me imagino que será solamente una o habrá más charlas. Justamente estuvimos coordinando eso, debido al interés que se ha generado en el grupo de chicos a quienes fue dirigida la charla, se ha coordinado con el ingeniero pactar una serie de otras exposiciones para todo el resto de la escuela, que obviamente ha generado gran entusiasmo entre todos los alumnos. ¿Cómo sigue la actividad de ahora en el día del Rotary y a lo largo del mes también? Y en el día de la fecha tenemos otras reuniones con otros medios de comunicación, posteriormente tenemos reuniones con la Junta Directiva, con los programas juveniles de la juventud, que son Rotarac e Interac, para jóvenes de entre 12 y 18, 18 a 30 años, que también son programas juveniles de Rotary Internacional. Terminaremos la jornada con una cena con el Rotary Club Posadas Norte y todas aquellas personas que nos quieran acompañar. Bueno, mirá, a nosotros en el Rotary Posadas Norte nos interesa básicamente que los chicos se capaciten como herramienta fundamental para su vida. Entonces, hoy, por medio de la Secretaría Forestal, hemos conseguido herramientas, hemos traído a un capacitador, el ingeniero Carlos Revilla, que nos ayudó, y pudimos darle a los chicos una charla de capacitación sobre huerta, que es uno de los talleres que ellos hacen, y también brindarle elementos para que ellos trabajen. A nuestro club nos interesa mucho eso, que los chicos estén capacitados y tengan una herramienta para su vida, aparte de otras actividades que hace el club permanentemente. ¿Tienen pensado algunas otras actividades, no solamente lo de la huerta que comentabas? Sí, nosotros con esta escuela estamos intentando de que todos los talleres de capacitación funcionen. Ellos están trabajando también con arte, con pinturas, y entonces estamos ya trabajando para traerle también capacitadores de ese tipo. Entonces, cada chico, en lo que le guste hacer, que pueda ampliar sus conocimientos. En la charla de esta mañana, ¿cómo vio la cara a los chicos? Me imagino que estaban muy sorprendidos también con la presencia de ustedes. Sí, eso es lo más lindo, eso es lo más gratificante. Ver a los chicos contentos, trabajaron, se ensuciaron las manos en la huerta. Esa parte es lo mejor de todo, es lo que a uno le llena. ¿Cómo se imagina próximamente al Rotary Norte? Bueno, nosotros somos una entidad de servicio, básicamente hacemos todo lo que podemos por nuestra comunidad, sobre todo para los más necesitados. Estamos permanentemente viendo y tratando de ir cubriendo necesidades, no asistencialistas, sino tratando de ver que las personas se realicen como personas mismas. Entonces, siempre estamos viendo, viendo escuelas, dando charlas, haciendo seminarios y buscando alternativas para que los chicos progresen mejor. ¿Cómo seguirán las actividades de Ahora en Mazo? Bueno, como te dije, seguimos trayendo capacitadores, elementos que hagan falta para que los chicos se capaciten. Y bueno, después tenemos otras actividades extras. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con el Colegio Santa María, donde hacemos lo que se llama el Día de la Carrera, que es una actividad muy linda, porque a los chicos que están terminando la secundaria se les hace un desvocacional. En ese caso, cuando tenemos todas las carreras que eligieron los chicos, nosotros conseguimos a los profesionales de esas distintas carreras y les dan una charla de cómo es su vida dentro de la profesión que eligieron. Como para que ellos sepan si lo que están eligiendo es realmente lo que quieren. Siempre buscando en pro de que el chico produzca más. En realidad, todo nace a partir de una iniciativa del Rotary, de su presidente, el gobernador, el presidente Cristian Frost y el gobernador Miguel, que de alguna manera continuando con los objetivos del Rotary desde el punto de vista educativo, en este caso nos encontramos en esta escuela, Don Bosco, para guiar al profesor y tutor, en este caso de la cátedra de huerta, como para continuar una actividad de producción de huerta que es tan útil, no sólo para el conocimiento y capacitación de los alumnos, sino desde el punto de vista alimentario. Me comentaban que la idea también era que los chicos puedan trasladar la producción en su casa. Sí, fundamental. Yo creo que la huerta, la huerta fundamentalmente tiene dos objetivos. Uno es, en el caso de que un colegio tenga un comedor, la producción normalmente parte tiene que estar destinada a ese comedor. Como segundo paso, en el caso de que no tengan las mudas o las plantitas de verdura, normalmente los niños deberían o pueden llevarse hacia sus casas. Y fundamentalmente, como tercer punto, lo que se pretende desde el punto de vista educativo es que el alumno se lleve estos conocimientos para replicar en las casas junto con los padres. ¿Cómo vieron a los chicos? Me imagino que estaban muy entusiasmados también por la charla que tuvieron. Sí, los alumnos realmente es una actividad que en general es muy raro que no se enganchen. Ellos son muy participativos, muy curiosos, y eso es lo que más enriquece en la actividad de huerta. Principalmente por el laboreo, el trabajar con la tierra, plantar, sembrar, trasplantar y participar en el desarrollo diario de las verduras. Hace que ellos estén permanentemente motivados y eso es lo fundamental desde el punto de vista educativo. ¿En qué hicieron hincapié los chicos para preguntarle a usted? Bueno, principalmente los chicos tienen gran curiosidad en el proceso de siembra, que es de alguna manera lo que reforzamos los conocimientos, no sólo por su nombre, sino también en el hecho de llevar la teoría a la práctica. Básicamente la siembra, que es el contacto de la semillita con la tierra, la germinación, que es cuando esa semillita genera, origina la mudita, y luego el trasplante.